... ...emocionada, emocionada de que seamos cada vez más las que reclamamos el ejercicio de derechos. Hoy se viven tiempos distintos, que se puede hablar un poco más. Sí, hoy se ha instalado el tema en los medios, en cada lugar en el que estamos viviendo. Cuesta mucho, se instaló, pero cuesta mucho. Hay que seguir día a día trabajando esto, en la familia, en el trabajo, en el barrio, en las escuelas. Es fundamental, porque si bien se instaló el tema, nos falta mucho tomar conciencia de esta problemática. Que las instituciones tengan al personal, a los agentes del Estado, formados con perspectiva de género. Para que puedan brindar el servicio que deben brindar, como servidores públicos. La justicia, la policía, los centros de salud. Porque vemos cuánto cuesta cada mujer que denuncia o que quiere denunciar. Cuánto cuesta que el Estado le brinde protección y seguridad. Vengo para apoyar esta lucha de las mujeres. Creo que hemos logrado mucho, han logrado mucho, las que luchan continuamente. Y quiero hacerme presente, porque en su momento yo he pasado por ciertas situaciones en las que he vivido lo que muchas mujeres. Pero estoy acá y puedo manifestarlo y puedo hacer que otras mujeres aprendan y entiendan que no están solas. Todas las personas que estamos acá probablemente no pensamos del todo igual. Pero lo bueno es que hay algo que es en común, que nadie quiere que sigan matando mujeres. También estamos reclamando por el aborto legal gratuito y seguro. Así que esas dos temáticas creo que son comunes a todas las personas que estaban acá. Esta vez fue iniciativa de mi mamá y bueno, hicimos cartel. Hoy el tema del acoso en la calle, sobre todo eso es problemático, ¿no? Sí, sí. Bueno, principalmente puse esto porque es lo que más sufro y sufrimos todas. Y bueno, como dice acá, no es piropo porque todos se excusan diciendo que es piropo. No es piropo, es acoso. Y la verdad que nos hacen sentir muy incómodas. De mi parte son más mayores los que me gritan cosas. Que creo que ellos tendrán que cambiar su mentalidad porque esto viene desde hace tiempo. Y bueno, obvio, también adolescentes, todo, tienen que cambiar. Y que quede claro que no es piropo. Para que las mujeres que sufren esto, las niñas que sufren abuso, que son llevadas a la prostitución obligadamente, sepan que ahora hay recursos. En mi tiempo no lo había. Entonces callar era el recurso. Hoy no callemos.